Ya estamos en línea con el señor Manuel Castro, uno de los mejores analistas internacionales que tenemos el placer de compartir cada fin de semana con ustedes. Manuel, ¿cómo estás? Un gusto, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pedro. Bien, un gustazo, como siempre. Me alegro verte bien. Igualmente, querido. Gracias por acompañarnos. Te hacemos madrugar todos los fines de semana cuando podías descansar. Gracias a la gente también, a los colegas de Canal 26 en la República Argentina que permiten que podamos establecer este contacto contigo. Le mando un gran abrazo a Pierre, padre, hijo, a toda la gente del Grupo 26 que nos permite estar interactuando de esta manera contigo también, que para nosotros es un honor. Para mí también. Te estuve escuchando sobre el tema Mapuche. Yo no sé qué te trato temas nacionales, pero el tema del terrorismo es un tema internacional. Sí, claro. Es decir, vos sabés que nada ocurre por casualidad. Así es, amigo. Habíamos compartido imágenes de los ataques que me llegaron desde Chile. Viste lo que es una locura, ¿no? Vamos a ver si pasamos las imágenes. A ver, vamos a decir, claro. El terrorismo no se negocia. ¿Verdad, claro? ¿Verdad, claro? A ver si se entiende. No se negocia bajo ninguna circunstancia. Y al terrorismo se lo liquida. Exactamente. Hay que sacarlo del juego. Eso se hace en cualquier país normal. Exacto. Pero la Argentina no es normal. Los funcionarios que tenemos no son normales tampoco, Manuel. Bueno, el pueblo que tenemos tampoco. Tampoco. Ahí está el otro problema. La gente que avala estas cosas, porque esto sucede porque esta sociedad avala estas cuestiones. Porque vos hablaste de votar. Si el problema es el sistema, o te pensás que con votar se va a solucionar el problema. Y no, lamentablemente no. A vos, ya te dije, yo prefiero la mentalidad de los yanquis. Vos me tocás el trasero y todos te saltan. ¿Por qué los en Estados Unidos, más allá que es un gobierno de corporaciones y el presidente, Estados Unidos funciona sin presidente, ¿no? Ese es otro tema. Otra cuestión. Pero el yanqui, vos le tocás ciertas cosas y el tipo salta. Y seguro, claro. Es decir, por algo el yanqui siempre está armado. Te lo he dicho en más de una ocasión. Un pueblo armado jamás será dominado. Pero si vos esperás que con el voto cambie algo... Lo veo muy difícil. Quiero decir algo, Papá Noel son los padres, ¿eh? Claro. Es decir, existió San Nicolás en algún momento, pero después se murió. Igual que los Reyes Magos, que existieron, pero se murieron, ¿eh? Están las tumbas. Pero el responsable acá es la sociedad. Pero si los gobernantes supieran que tiene un pueblo que ante el más mínimo torcedura que te mandes te saltan a la yugular, no estarían jorobando. Entonces, el tema es... Lo que pasa es que en el tema del terrorismo internacional, como está en el sur, suponete que tengan la bandera del indigenismo. El indigenismo es un nacionalismo retrógrado. Vamos a aclararlo. Ahora, el tema es quiénes están detrás fogoneando esto. Reitero, voy a decirlo hasta que me pudra. ¿Quiénes están detrás? La geopolítica, nada ocurre por casualidad. Y aquello que pareció casual, no lo fue. A esos tipos lo tenés que bajar a todos. Y además ahí tenés las FARC residuales, el tema de drogas, el tema del apoyo británico. El tema de los grandes capitales. Yo que sepa, a George Lewis no le quemaron nada, ¿no? El que tiene el lago escondido, viene escondido. Ninguna argentina puede ingresar. Ningún argentino, ningún ciudadano puede ingresar en esa zona. Algunos han ido. Bueno, los amigos. ¿Quién ha ido? Del Pro y de todos. De todos. Todos los políticos van ahí, van a las ficholas. Hay algunos que han dormido ahí. Entonces, y la población aquí, tenemos un grave problema. ¿Sabes cuál es el grave problema de Argentina? Tiene un solo nombre. Me costó darme cuenta de eso, pero no quería. Se llama Buenos Aires. Buenos Aires, exactamente. Es el cáncer de la nación. Lo dijo en algún momento el expresidente, uno de los pocos coherentes dentro de todo. Yo lo hablé con un expresidente chileno, expresidente chileno. Bueno, yo lo hablé con Alfonsín. Y él me dijo, bueno, Santiago, no te voy a dar el nombre. Y Santiago también, me dice. Claro. Y tiene un poquito de eso. Pero Alfonsín estaba consciente. Por eso, en la concientización que él tenía. No, no en Viedma. La ciudad tiene que estar, pero tenés que levantar todo. Y además, otra cosa. ¿Te acordás del viejo lema de los yanquis? Hijo, vete al oeste. Vete al oeste. Entonces, vos tenés un estado que permite que vos tengas la libertad de establecerse en todos lados, montar tu empresa lícita. Exacto. Y no un estado con más de 160 impuestos que lo que hace es joderte la vida. Que es lo que tiene la Argentina. Porque lo que nos sobra es el estado, ¿eh? El estado es porque... Y no es un tema de liberales, de izquierdismo, de derechas. Tenemos un sistema gubernamental que nos ha convertido en esclavos. Exactamente. Muy claro. Y que responden a... Porque muchos que están en el gobierno, bien que sobaban las botas en, para no decir otra cosa, en la embajada yanqui. Exactamente. Lo sabemos todos. Sí, 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 van ahí a... Los listados están. Están los listados. Hoy vamos a hablar, ¿eh? Buscate personas que te van a decir los listados. Hoy vamos a hablar de otro listado importante, Manuel. Vamos a adelantarlo a la gente que esté atento, muy atento, porque hoy vamos a tirar un listado y unas denuncias tremendas, fuertísimas, que ya lo hemos comentado con vos en otras oportunidades, pero sí ha ampliado esto, ¿no? Sí. Para que la gente, estos argentinos descuidados, que dejan pasar las cosas, empiecen a hacer laburar el cerebro y darse cuenta cómo nos han venido engañando y estafando durante 60 años. No, mira, vos sabés que yo hablo, y además dijiste Piñeira, gracias por hacerlo gallego a Piñera, pero me parece que es asturiano y le ha pedido Piñera, pero todo se equivoca. ¿Cómo es la pronunciación adecuada? Piñera. Piñera, claro. Después tenés Piñeira, ¿eh? Pero ese gallego no es asturiano. Ese va a ir a la Jota. Y Camaño. 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 Es gallego. Claro. Hablamos con Camaño, ¿eh? Por ejemplo, Sá, por ejemplo, Sá Vedra es la suma de dos apellidos gallegos. Sá, no, Sá, Sá, dos A, dos A, dos A, claro. Y Vedra. Sá Vedra, es un apellido compuesto. Sí. No te cobro nada por eso. Ah, hablaste de la delincuencia. Va, acá. La delincuencia. Sobra, ¿no? Es lo que sobra en la Argentina. Y querés terminarla, ¿sabés cómo se termina? Y claro. En una semana. Ahora, ¿por qué no lo hacen estos crápulas mentirosos que tenemos? A un delincuente. A un delincuente. A un delincuente. A un delincuente que están en el gobierno de un lado y de otro. ¿Por qué siguen fogoneando esto? Te sigo diciendo, el problema es el ciudadano. Los inoperantes ya sabemos que son... No le echemos la culpa a que gobierna. La culpa no es del chancho. Sí, sino del que le da de comer. Y tenías un juez que arrestó al policía que le tiró un tiro en pie. Cuando en un país normal, como Canadá, por ejemplo, los policías saben que si un delincuente se le acerca con actitud hostil a 30 metros, tiene en orden de tirar a matar. Claro, esta cultura zafarónica que implementaron en la justicia argentina... Bueno, después lo liberaron. Muchachos, ¿no quieren que al delincuente lo inviten a cenar también? Exacto. Bueno, por eso te digo, es una cosa que no se puede creer. Lo que pasa en la Argentina con estos charlatanes de feria que tenemos... La culpa no es del chancho. Y yo a veces hablo, ¿viste? Hablo con la gente. O sea, que yo vivo como un ciudadano común, transporte público. Yo hablo con la gente, la gente habla conmigo. Yo también, ¿eh? Así que conozco, hago exactamente lo mismo que vos. Y yo les digo, ¿y por qué no hacen algo? Y yo me doy cuenta que aquí a la gente le faltan cojones, en serio. No tienen huevos los argentinos. Y entonces vos no podés hacer lo que tenés que hacer porque te quedas... Gritas a la carga. Exacto. Y das vuelta y te quedaste sola. Te quedás sola. Me ha pasado más de una ocasión, por eso ya no me muevo más. ¿Entendés? Ahora, ¿cuándo va a despertar esta sociedad? Ah, no sé, hermano. ¿Hasta dónde se va a dejar atropellar, como viene pasando? ¿Por una lacra, por una manga de sinvergüenzas ladrones? Mirá que bien manejados son estos. En un momento, pónganse todos las mascarillas, todos las mascarillas. Ahora les dijeron, no pueden andar, no es necesario. Todos con el bozal puesto. ¿Te das cuenta que ya los tomaron? Y si nos boludearon durante un montón de tiempo y mientras tanto... No, no, no. Los boludearon si te dejás boludear. Porque yo en otra época tenía que comprar y salía al aire libre. Una vez te lo dije, ¿cómo? ¿Tengo que salir tapado a la calle? ¿Qué? ¿El mismo aire que entra a mi jardín no es el mismo? Exacto. Y bueno, pero condicionaron a la población para eso, ¿no? Es todo un complot penalizado. Pará, en un momento me está diciendo que le faltan cojones y ahora lo está justificando. No, no es que lo justifico, Manuel, pero la gente a veces para movilizarse, estos crápulas, instrumentan acciones que te presionan y te condicionan. Por eso tendría que la población en su conjunto salir, no pocos. Yo lo escribí en diario 26 sobre el tema, te lo comenté más de una ocasión. Sí, señor. Que lo tomé de un pastor francés, que no sé si era pastor o qué. ¿Cómo se maneja un rebaño y cómo se maneja un grupo humano? Exactamente igual. Exacto. Porque vos tenés acá que te dice, el gobierno te cuida. El gobierno es el pastor. Que te cuida. Y ahí viene el virus, ahí viene el virus, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Las ovejas negras, vos y yo y otros, nosotros sabemos que el lobo es el enemigo, pero el pastor que te cuida también es el enemigo, porque es el que te mete en el redil. Bueno, el pastor que nos cuidaba a nosotros, por lo menos, viste, se enojaba y te marcaba con el dedito, que yo, que bla, 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 y él se mandaba a la festichola, la joda ahí en la residencia de Olivos, ¿no? ¿Cuántas veces te pedí que ese tipo era un sociópata? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces te lo dije al aire? Ahí un poco los argentinos somos lo que hemos puesto... Porque algunos, ¿sabés lo que dicen? Te quiero decir algo. Algunos dicen, no, 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 tiene que terminar su mandato. La pregunta es, ¿por qué? Pero no solamente él. Todos se tienen que ir. Se llama en los países normales moción de censura. Has fracasado, nos has hundido, eres un miserable sociópata, vivís de nosotros, tenés una delegación de... 100 personas para ir a Europa. Atada en el trasero y afuera. Y los políticos servicios, la jubilación, la común, no la que tienen. Sí, sí, es una vergüenza. La vicepresidenta cobra dos palos y medio más 16 millones de mango que a nadie de los jubilados de la época de Norma Plá. Mirá que yo hablé con Norma Plá en muchas ocasiones, cuando iba con Castel, ahí a protestarle. Cuando hizo llorar a este economista, Domingo Cavallo, Domingo Felipillo, que se hacía también el pobrecito, mientras la gente se cagaba de hambre. Nuestros abuelos, nuestros mayores se vienen cagando de hambre hace añares en la Argentina. Y una manga de turros, de chorros, siguen afanando todo lo que puede. Yo sigo haciendo una pregunta. La culpa no es del chat. ¿De qué es la culpa? Correcto, correcto, pero es un gran dilema que tiene la Argentina, ¿no? No es un gran dilema. Es a nivel mundial. ¿Vos ves? Manifestaciones a nivel mundial. Desde el Líbano, pasando por el Magreb, llegando a los Estados Unidos. Los grandes medios de comunicación. Cuando yo te hablo de los grandes medios de comunicación, te hablo de los grandes, porque los empezaron, tomaron los grandes. Entonces, los tipos te van a poner al aire las imágenes que protestan contra los antivirales aprobados en emergencia, que algunos siguen llamando vacunas, porque son antivirales en tercera fase. No nos engañemos más. Cuando, no te olvides que yo estuve en la Armada, y a mí las vacunas eran en la espalda 60-40, más allá de todo el vademecum que tenían, porque nos vacunaban desde chicos. Pero, ¡ey! ¡Eran vacunas! ¿Está claro o hablo en inglés? No, no, clarísimo. Entonces, vos salís algo y... Usted es anti esto. Ahí está. Si no, el rótulo inventado por la CIA, que se llama... Esto es una teoría de conspiración. Y yo siempre te he dicho, cómprese un libro de historia, y léalo, y va a ver que los libros de historia están llenos de teorías de conspiración que se llevaron a cabo. Es como si yo te dijera, che, llegó... Creo que una vez te lo dije. Llegó un tal San Martín, se retiró, pero hay algunas versiones que dicen que está complotando contra su rey. No, eso es una teoría de conspiración. Después pasó lo que pasó, ¿no? Es un ejemplo que te pongo, te invento esta historia. Sí, hay muchos. Yo recuerdo, mira, Manuel, llevándote a lo que es la parte política de esta parte del planeta de la Argentina. En algún momento yo lo charlé con el expresidente Néstor Kirchner, ¿no? Cuando él recién, cuando estaba en los tramos finales de su gobernación, que venía con frecuencia acá a la capital federal, viste, que venían las reuniones habituales que participan los gobernadores, y después también en la primera etapa de su gobierno... Tuvo cosas acertadas. Y tuvo cosas acertadas. Y yo le dije, escúcheme... No soy ni anti, ni un niña ni ninguno, pero... Sí, yo en su momento le dije, cuando tuve un par de charlas con él, ¿por qué no se revertía, por ejemplo, el tema de, hablando con relación al tema de los medios de comunicación del Estado, como para generar una transparencia en la comunicación y que tenga una apertura? Y él tenía la intención, supuestamente, de revertir esa cuestión y democratizar, por ejemplo, la cadena de radio y televisión pública del Estado, lo que era Canal 7, Radio Nacional. Claro, porque la televisión pública, como en cualquier, pero pasa en España ahora con el impresentable de Sánchez, la televisión pública es pública, no del gobierno. Exactamente. Pero hasta la BBC está derrapando también. Pero en su momento él tenía claridad con esa cuestión. Inclusive me habían convocado, yo estuve en un par de reuniones ahí en Radio y Televisión Argentina, en Canal 7, pero después, justamente, los funcionarios que él pone, empezaron a hacer lo mismo que hacían los anteriores, porque arman sus camarillas. Claro, porque son todos iguales. Entonces no habilitan que haya una comunicación transparente, integradora y pluralista, que es lo que yo le dije y después se enojó. Porque cuando me dice, pero ¿por qué no te integrás al consejo o al equipo que estaba trabajando? Porque todos hacían lo mismo, se complotaban en una camarilla para salvaguardar los intereses, para currar. ¿Qué es lo que hemos visto? Bueno, ya se han difundido las denuncias de los bolsitos famosos, de la guita que sacaron. Todo es choreo en la Argentina. No pasó nada. Seguieron afalando y encima, cuando yo se los dije, se ofendieron. Después se ofendieron. No, pero lo que pasa es que yo no me quiero meter en el choreo o en la estafa que están armando ustedes, porque son todas camarillas. Pero el problema tuyo y mío, Pedro, es que elegimos el bando perdedor. Y bueno, prefiero estar en el bando perdedor, pero yo salgo a la calle y no tengo que esconderme de nadie. Sin embargo, estos tipos se están escondiéndose, se chorean todos, se afalan todos. Sí, pero son millonarios, hermano, son millonarios. Se están escondiendo y son millonarios. ¿Les pasa algo? No les pasa nada. En algún momento el pueblo se los hará notar, se los hará saber. Espero que la ciudadanía se los haga saber. Hace 70 años, que no tengo 70 todavía, pero me importa. Esperaremos un par de años más. En algún momento la gente se va a podrir y va a ir y les va a patear la cabeza. Tarde, 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 tarde. Sí, es triste pero es así, lamentablemente. A ver, a los amigos abogados, que igual no hace falta ir a la facultad de Derecho para tener sentido común, que bastante bien derrapan. Bastante, muchos. El tema es, ¿qué es la justicia? La justicia, lo que es justo, es darle a cada uno lo suyo. Exacto. Y justicia, que llega tarde, no es justicia. Y eso es lo que tiene la Argentina. La justicia siempre llega tarde. Vos no podés tener un problema judicial que te dure 10 años, macho. Hay vida después del juzgado. Exactamente. Los problemas los tenés un año y afuera. Nuestros mayores, nuestros jubilados, Manuel, se han muerto y todavía están esperando los familiares. Pero que esta es la idea. Ahí está. Bueno, pero por eso mismo, te hago referencia a esta cuestión. Porque la culpa no es del chancho. Para que la gente vea y se da cuenta. Exactamente. Estamos hablando de eso. Pero no tenés una campaña ahora, para izquierda o derecha, porque vamos a trabajar y vamos... Todo mentira. ¿Por qué no le disteantas, hermano? No, porque vamos a... Hay que continuar porque la institucionalidad... La institucionalidad está en el bolsillo de cada uno. Exactamente. Y que las leyes funcionen y que sean rápidas. No estar discutiendo el sexo de los ángeles, ¿no? Porque en realidad él entró a robar, pero no quiso decir lo que dijo y entonces basta de tanta huevada. Justificar lo injustificable, ¿no? Mirá, ¿vos sabías en Afganistán entraron los talibanes, no? ¿Sabías que bajó el delito? No te quiero decir el sistema que usan, ¿no? Pero bueno. Le cortan los dedos, el tipo que afana... No, ¿qué corta? Te cuelgan. Pero acá lo que pasa es que si hubiera justicia, no tendríamos la gran cantidad impresentable que hay en los gobiernos que han sucedido, ¿no? Más allá de todo lo que te dicen del tema de las mujeres, que no es un tema menor, el tema... Te dicen que la seguridad que hay es impresionante, claro. Después te entra un loco en una fiesta de casamiento a balazos porque no se puede escuchar música. Bueno, ya tenemos... Son culturas, pero... Se van de un extremo a otro. No lo pudieron erradicar. Yo solamente te doy un ejemplo. No hay delincuentes. Y eso es lo que hace falta en la Argentina. Sacarnos los delincuentes y los chorros de encima. La delincuencia la termina si querés, ¿eh? Por eso. La gente no toma conciencia. Esperemos que la gente tome conciencia de eso, que el pueblo, el soberano, empiece a actuar con conciencia. Que es lo que le falta a muchos argentinos, ¿no? En las charlitas de café no resolvemos las cosas, muchachos. Las charlas de café las hacemos nosotros. Exactamente. La estamos haciendo en este momento, pero que la sociedad, la población, tome conciencia que la cosa pasa por otro lado. Elegimos el bando perdedor, Pedro. Bueno, estamos del lado perdedor, pero por lo menos conscientes de que en nuestro trabajo profesional, que hemos, de alguna manera, comprometidos a hacernos cuando nos dieron el diploma, cuando hicimos los exámenes, ¿viste? Igual que los abogados y los médicos que juran, ¿viste? Sí. Para dar un servicio. Es hipócrita hipocrático. Bueno, vos eres el hipócrita, hipocrático. Ojo, que ya te conozco. Pero nosotros, nuestra profesión, es de servicio público. Pero difícil, ¿eh? Se tarda difícil. Lo decía Horacio La Roja o lo decía Romay. Claro. Señores, no se equivoquen. La estrella aquí es la noticia, ¿no? Exacto. Bueno, Alejandro Romay eso lo planteaba, inclusive el gallego García, Héctor Ricardo García. Me acuerdo que yo, en los últimos tiempos, cuando hicimos... Me dijeron en Crónica una vez... Un personaje. ...te echaría mano, ¿no? Cuando hice yo el último programa que hizo... A mí, no a vos. El querido Sandro, que él se sentaba a dirigir el programa de Roberto Sánchez. Un día yo me senté, estaba él y Raúl Naya, uno de los productores de la Argentina, ¿no? Y yo le dije, don Héctor, ¿qué está haciendo usted acá? No, yo lo quiero hacer porque... No solamente porque yo soy integrante del canal, soy el dueño, lo que quieras, me dijo. Pero yo lo quiero hacer porque tengo ganas de hacer el programa. Quiero dirigirlo yo a Roberto Sánchez. Claro. Y se sentaba él en el control central, al lado del director, le decía, correte un cachito que a ver si quiero yo botonearlo. Correte un cachito. Correte un cachito, le decía el gallego Héctor Ricardo García, ¿no? Bueno, fíjate cómo es la historia, ¿no? Estas cosas pasan en la Argentina y ha habido gente y profesionales muy honestos y transparentes como Alejandro Romay, como Héctor Ricardo García, como un montón de gente que ha estado en los medios. Como el propio La Rosa, discutido, que hace un noticiero líder en la televisión de la Argentina y de Latinoamérica. Pero eran tipos profesionales respetables que trabajaban con transparencia y honestidad. Hoy eso se ve muy poco porque hay mucho atorrantismo también de parte de gran porcentaje de nuestros propios colegas, ¿no? Se prestan al sobrado, sobre por arriba, sobre por abajo de la mesa y eso distorsiona la realidad. La gente es engañada. O sea, entonces hay un serio problema también, ¿eh? No, no, no. Igual los medios de comunicación se han diversificado y hoy en día se ha engañado el que quiere porque lo que no encontrás en un lado lo encontrás en las redes que están controladas por los mismos que si vos decís una palabrita u otra que empiezan a cercenar la libertad de expresión. Por algo, el tema de las tecnológicas... La censura encobierta. No, Trump las denunció porque estaba loco. Trump sabía... Claramente lo que pasaba. Trump salió del propio estado profundo, así que los conoce muy bien. Claro que sí. Pero vos tampoco podés transformar... A ver, todos dicen, bueno, porque Trump por ahí no transformó nada porque él pertenecía al mismo grupo. El único que puede combatir al mismo grupo es aquel que salga del mismo grupo. Exactamente. Porque si no de afuera lo único que haces es tirar piedras al tejado. Bueno, estamos esperando que el presidente de la Argentina, que participó justamente en muchos grupos de la Argentina, asesorando, charlando con ellos, con los directivos, haga eso. Es la gran oportunidad que tiene que dar en la historia, ¿no? El presidente... De hecho ya va a quedar en la historia. Sí, bueno, esperemos que pueda revertir. Le quedan dos años. No sé cómo va a ser para llegar estos dos años y ahora vamos a ver qué pasa el próximo 14. Pero realmente tienen que empezar a tomar conciencia que la sociedad está necesitando otro tipo de respuestas. No quiere que lo sigan guitarreando y engañando. Si bien él toca bien la guitarra, le gusta cantar al doctor Alberto Ángel Fernández, nuestro presidente, se lo digo con respeto, ¿viste? Pero que tome conciencia que hay que producir un cambio, que la gente está esperando eso. Confío... Volvemos otra vez. Espera una solución, una respuesta. La culpa no es del chancho. Bueno. Que el chancho se convenza, como quien dice... No se convence un corno, chancho. De que tiene que exigir que le den respuesta. No, hacerlo. Bueno. Ya te dije que papá Noel son los padres. Si querés, te miento. Esperemos ahora que viene la fiesta, que viene papá Noel, a ver si por ahí les trae alguna cuota de concientización. Un pueblo que dice, pedimos a las autoridades, sonamos. Los pueblos no piden, los pueblos exigen. Es como vos tenés la constitución de los Estados Unidos y la nuestra. ¿Qué dice la constitución de Estados Unidos? We the people, nosotros el pueblo. Bien. Directo. ¿A qué dice la constitución nuestra? Nosotros los representamos, o la de independencia. Nosotros los representamos... Ya nos cagaron. Ya está. ¿Visto? Tercerizamos la representación. No porque yo tengo un porcentaje, o yo represento... Usted no representa a nadie. Claro. Está claro. Y bueno, acá pasa lo mismo que acontece en un consorcio. El problema es el sistema, la democracia. O es directa o no es. Claro. Vos fijate que tomando el ejemplo de esto que pasa en la Argentina de todos los días, si vos lo llevas, por ejemplo, a lo que pasa en un consorcio de un edificio, ¿no? Donde tenés una administración corrupta, como pasa en la gran mayoría... Ah, si la acabo no me deja... No, 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 porque te quiero hacer referencia comparando con cosas que pasan en la actualidad que se viven hoy por hoy en todo este verso, ¿viste? De la pandemia que utilizaron muchos para joder a los demás. A la pandemia se le sumó la plandemia, ya te lo dije. La plandemia y el choreo y justamente la estafa que pasa específicamente, porque acá los argentinos son muy especialistas en estas cosas, ¿no? Ver cómo organizan cuestiones para cagar al otro, para estafar al otro. Por eso estamos en la debacle que tiene la republiqueta bananera que es argentina. Es un problema moral. Pero no te quema duda que es un problema moral. Por supuesto, por supuesto. Llevándolo al ejemplo de lo que pasa en un consorcio, en la administración de un edificio, donde tenés un consejo que se creen que son los dueños del edificio y aprovechando esta situación que se ha vivido donde muchos propietarios e inquilinos padecieron el drama de aquellos que son los dueños no poder cobrar los alquileres por una ley que generaron estos impresentables políticos de la Argentina que después se victimizan, desaparecen y ahora reaparecen para justificar lo injustificable. Generaron una ley perversa, vergonzosa, ¿no? Donde, bueno, por un lado los propietarios no cobraban los alquileres, no cobraban las... o sea, no se pagaban las expensas, no se pagaban los servicios y por otro lado el sufrimiento de los inquilinos que les resultaba imposible pagar un alquiler altísimo cuando no tenían laburo. Algunas administraciones en la República Argentina, muchas de ellas que son estafadores directamente y que tampoco ahí la justicia tendría que haber actuado y no actuó, como pasa habitualmente en esta República Banalera que somos, habilitaron para que los administradores y los consorcios que están complotados entre ellos especulen cobrando intereses excesivos usureros y directamente enjuiciando a los propietarios cuando se sabe que hubo un problema serio generado por el sistema político de la Argentina, por la economía caída que había. Bueno, la justicia ahí habilita. Perdón que te interrumpa, en la pandemia cerraste los bancos y después se paguen, pero vos sos imbécil o lo estás haciendo a propósito? Lo hacen a propósito para cagar a la gente, para joder a unos y a otros, porque acá los inquilinos, este grupo de bufés de abogados que armaron para generar esta ley perversa, desastrosa, terminaron jodiéndolo tanto al propietario como a los inquilinos, porque bueno, los propietarios no cobraron un mango, se están comiendo juicios, que realmente también la justicia ahí tendría que haber actuado y entrar en el raciocinio porque hablan que es un juicio ejecutivo. Pero muchachos, empiece que prime el raciocinio, la realidad. No podés cagar a un tipo para beneficiar a los vivos. Va a tener que prevalecer por las malas, hermano. Porque además cuando alguien tiene un departamento para alquilar, ese es el futuro que tiene para seguir viviendo. Bueno, pero estos funcionarios nunca pagaron un alquiler. El juez no puede ser dueño de vida y hacienda. Lo que pasa es que estos funcionarios nunca pagaron. Estamos gobernados por tarados directamente. Por idiotas y ladrones. Convengamos que son tarados y chorros estafadores. Garkas. La Argentina está llena de garkas. Ese es el grave problema que tiene este país. Lo que sí, otra cosa que yo también veo hablando con la gente, más allá de lo que te dije, cuando yo les digo, ¿y qué piensan hacer? Saben lo que tienen que hacer, pero es como que les cuesta la revolución francesa. Y bueno, pero la Argentina se fata. El levantamiento de los madrileños contra los invasores, contra los gabachos, contra los franceses, ¿no? Hace falta una revolución francesa. Pero en realidad el run run es, tengo las alforjas llenas. Tengo las bolas llenas, que es lo que me pasa a mí. Hablemos increíble. Estamos todos podridos. Estamos al aire, viejo, un poco de decoro. No te enseñaron. Hay tanta falta de respeto de otra índole que ya me importa tres carajos lo que piense en el mar. Porque hay mucho irrespeto de otra índole, ¿viste? Yo toco a distintas, mirá, distintas formaciones, distintas, si se me permite, etnias, distintas culturas acá de los vecinos. A ver, y como me ven ya, me ven y hablan solos, ¿eh? Sí, te plantean lo que sufren, lo que padecen. Obvio, y el ambiente no está para bollo. No, no, está muy caldeado el ambiente porque la gente está muy cansada. Estamos muy podridos de estar bancando a sinvergüenzas y ladrones, ¿viste? Que en la cara te refriegan los desastres de la bicicleta. Yo tengo dignidad, la bicicleta a mi hijo se la compro yo. Exactamente, dame el laburo genuino que yo quiero sacar de mi trabajo eso. Trabajar tranquilo. Exactamente. Es lo que yo te dije la otra vez con respecto a la banda. No me pongas el pie en el cuello, sácamelo porque hay otra cosa. O lo sacas o te lo parto. Porque esa es la otra. ¿Me puedes sacar el pie del cuello, por favor? Sácalo porque te reviento. Se acabó la... Mirá que el tema, yo te digo, yo sé que... No sé, tenía otros temas para hablar. ¿Ves que me llevas al tema que no quiero? Bueno, ¿cuántos minutos tenés? No, no sé. Tenemos 10 minutos. No, pará, pará. Ahora déjame terminar. Dale. Nuestro trabajo es escuchar al pueblo. Y lo que yo te estoy pasando es lo que yo escucho. Sí. El ambiente no está bien. Pero no es nada bien, ¿eh? Nada bien. Y sigo diciendo, la culpa es nuestra. Lamentablemente se hace. Te quieren silenciar como pasan los consorcios, ¿viste? Vos entras en un chat y cuando le decís las cosas se ofenden porque son tan turros. Algunos integrantes de los consejos en las administraciones porque ellos hacen sus choreos con los administradores, ¿viste? Siempre afanan algo. Te afanan con las lamparitas, te afanan con las expensas, te afanan, ¿viste? ¿Sabés lo que pasa? Con las reparaciones que hacen que no existen. El guía se va a platar uno y le va a decir al administrador, te voy a romper la cara. Y después le rompe la cara. Porque no te quedás. Entonces ahí, por las buenas, ¿viste? La gente siempre entiende. Se entendió por las buenas, ¿no? Claro. Porque llega un momento que decís, mira macho, me estás lastimando. Claro. Segunda vez, macho, me estás lastimando. Macho, te rompo la cara. Claro. Y bueno, pero lamentablemente, ¿viste? Acá después dicen que sos un agresor, que sos un violento, que sos un violento. Es un caníbal. Exacto. A ver si se entiende. Vos podés actuar civilizadamente con un civilizado. Pero con un salvaje vos tenés que actuar de manera salvaje. Porque si no estás muerto. Tremendo. No hace falta ser muy inteligente ni ir a la facultad, ¿eh? Y sí. Pero desgraciadamente... Mirá, siempre me llevas a otro tema. Pedro, sos incorregible. Sí. Nueva York, sin bomberos. Tendríamos que estar hablando, como lo hablamos siempre, privadamente, ¿no? Bueno, pero hay que comentarlo porque la gente comenta estas cosas. Bueno, lo que nosotros hablamos acá, ahora, lo hablamos privadamente. Lástima que me tirás de la lengua y yo hoy no me puedo controlar. Bueno, el tema de la reunión de Glasgow, la mentira del cambio climático, entre comillas, y el negocio que hay detrás del cambio climático, ¿no? Ah, sí, mirá. Eso lo podés relacionar con el G20 también, ¿no? Sí. Y en el G20 hubo una reunión de las grandes potencias con grandes ausencias. Rusia no fue. China no fue. Por lo tanto, lo único que se logró es un cobro de, dice, por ciento a las multinacionales para que las ganancias no vayan a los paraísos fiscales. Así que el tema es que nada se había logrado, nada se logró con el tema también de China y la India sobre la reducción de emisiones de CO2, de carbono. Así que el tema que tienen los occidentales es por un lado y los orientales por el otro. Y lo que pasa es que China es uno de los países con más emisiones. Pero lo que sucede es que, voy a mezclarte tanto el G20 con lo de Glasgow. Primero, todas las manifestaciones de los ecologistas están todas bancadas. ¿Está claro? Bien, es como los inmigrantes ilegales, los que quieren ir a los Estados Unidos. Todos sabemos que eso de nada sin fronteras, las fronteras existen y por algo existen. Pero además, no te olvides que también se los utiliza como opresión política. Entonces dicen, no, todos los ciudadanos tienen derecho. No, no. Vos entras a mi país, es mi casa. Entras bajo mis leyes. ¿Está claro? Ahora, el tema en Escocia, eso va a quedar absolutamente en la nada. Y lo único que van a ponerse de acuerdo es en cuándo va a ser la próxima reunión, seguramente, o lo que harán. Cuando están hablando del tema de la contaminación, siguen insistiendo con la estupidez de que es el ser humano el que tiene la capacidad de cambiar el clima en el planeta. Eso es falso. Vamos a decirlo de una vez. Es falso. El sol maneja las estaciones. Entonces te utilizan el término cambio climático. Quiero aclararles que el clima en la Tierra siempre cambió y va a cambiar. Uy, se están derritiendo los polos. Hubo una época en que no había polos en el planeta, según los que saben, ¿eh? Porque además te salen a hablar una gran cantidad de científicos que te dicen, no, porque esto es así. Perdón. Y la pregunta siempre hay que decir, ¿quién les paga a ustedes? Porque por alguien que te dice A, vos tenés otro que te dice B. Entonces vos tenés que escuchar A, A, B o A, C, y que después traigan las pruebas. Porque si esto es ciencia, la ciencia no es fe, no es creencia. ¿Y usted cree en el cambio climático? No, yo creo que los chanchos vuelan también. ¿Está claro? La ciencia se maneja por el método científico. ¿No es observación, experimentación, bla, 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 test y ley? El tema es que, ¿por qué China va a seguir utilizando el carbón y a India también? Porque quiere llegar al nivel de desarrollo que necesitan como para poder estar a la altura de las grandes potencias. Vos fijate el caso de España con el tema de Argelia, donde recibe el gas, uno que pasa por Marruecos. Vos sabés que Marruecos, cuando puede apuñalar a España por la espada, ya tienen al primer ministro Sánchez, que traiciona bien a su país. Pero le cortaron el grifo, entonces España puede llegar a tener problemas con el gas argelito. El resto de Europa no tiene ese problema porque se lo está mandando Putin a través del Nord Stream 2, mientras los ucranianos protestan porque, claro, al no usar otros gasoductos, no pueden cobrar peaje. Entonces Putin le cierra el grifo cuando quieren. Negocios son negocios. Es un dictador, perdón, y de este lado cómo andamos. Putin defiende el cristianismo de Rusia, las buenas costumbres en Rusia y los intereses de Rusia. ¿Qué querés que defiendan? Son presidentes serios, no son chabacaneros. Ya, el tema es como Xi Jinping, yo colombino no tengo nada en común. Nada. Siempre, como le dije a un amigo, con los chinos compartimos el planeta, nada más. Pero los tipos tienen en claro a dónde van. Y sí. Y el tema es que ellos van a seguir haciendo lo que tienen que hacer hasta llegar al desarrollo que tienen. Desde mi punto de vista occidental, ¿estás de acuerdo o no? Si yo fuera chino, ¿estaría de acuerdo? Absolutamente. Entonces, ¿qué es lo que se ganó en Glasgow? A ver, lo que se busca son las energías alternativas. Yo soy partidario de las energías alternativas. Es decir, los paneles solares, los molinos, los parques eólicos y todo. La pregunta, ¿alcanza? Respuesta, no. Claro. Entonces vos tenés que recurrir a la energía nuclear. La señora Merkel cerró las centrales nucleares después de Fukushima Daiichi 1 y 2, creo. Te quedaste sin electricidad. Porque hay algunos que dicen, ¡ay, la energía nuclear contamina! La pregunta es, ¿volvemos a las velas? Y el otro no contamina, si el otro también contamina. El problema del ser humano no es que cambie el clima. Es la idiotez humana. A ver, vamos de vuelta. El ser humano no tiene capacidad para cambiar el clima en la Tierra. Punto. Discusión terminada. Ahora, el ser humano contamina, ¡ah, sí! Por supuesto, Ivano, pero... Los plásticos, toda actividad humana contamina. Eso está clarísimo. Que eso se puede controlar, sí. Ahora, si vos como país no tenés un desarrollo de energía necesaria para mantener tu propia industria, declarate esclavo. ¿Está claro? Pero, imagínate un país, por ejemplo, Brasil no fue a Glasgow. Los turcos se fueron. Los chinos no fueron. La India sí fue, pero le importó Trebelines. Rusia no fue. Es decir, es más o menos lo mismo que vos y yo votemos en la ONU, que sigo diciendo, a ver cuándo disuelven a esa asociación. Guterres, ¿por qué no renuncia y disuelve todo si es una basura? No sirve para nada. Lo mismo que la OMS, que dijo, ay, nos equivocamos, nos equivocamos, no había que suspender las clases ni nada. Ahora, vos y yo, que lo estábamos diciendo un montón de veces, éramos, nosotros estábamos conspirando. Sí. Y nosotros lo hicimos hace mucho tiempo. No, no, porque yo quiero que ahora, después de que pasó todo el tiempo, poné las grabaciones de esa época a ver quiénes teníamos razón y quiénes no. Porque cuando después pasa el tiempo, viste como te dice la gente, el rebaño, ¡Ay, tiene razón! ¡No, quiero oír! ¡Sí, teníamos razón! En voz alta y fuerte. Con la misma voz alta y fuerte que nos criticaban. Exacto. Y muchos llamaban a que enojados, ofendidos. ¿Estábamos equivocados o no? No, respuesta, no. Pero lo quiero oír tantas veces como cuando me decías que estaba equivocado. Y después una medalla también. Porque me la gané, no me la merezco, me la gané. Y no somos los únicos también. Pero el tema es que se están jugando intereses. Ahora, la energía es igual a civilización y desarrollo. Sin energía no vas a ningún lado. Y si no la tenés, vas a depender. ¿Por qué? Querían convertir, ¿por qué no fue Brasil? Porque querían convertir el Amazonas en una zona verde. Entonces, ¿y quién le provee la energía? Porque Brasil, ¿con qué se maneja entonces? El pulmón verde, que dicen que es el Amazonas. Perdón, el pulmón verde está en Rusia, no está en Brasil solamente. Entonces, vos fijate además el periodismo barato que tenemos. ¿Hay alguna lluvia además? No, porque el cambio climático. Ya tiene la muletilla. Es como cuando Trump decía, no, porque el fraude, que no lo probó. ¿Viste? Cuando vos ves un tema y le pegan enseguida algo entre comas, ya sabes que eso está armado. Claro. ¿Está claro? Ahora, ¿de qué salió de Glasgow? No va a salir absolutamente nada. Y todas las manifestaciones, señores, están todas armadas. Punto. El tema pasa por otro lado. Se está jugando de intereses. Sí. Es decir, vos fijate cuáles son las empresas que están detrás de eso. Listo, ya está. Sí. Uno empieza a analizar esas cosas y realmente... Pero es lo que... Terminan siendo muy clarificadoras. Doña Rosa tiene que ver, cuando ve algo, tiene que decir a quién beneficia y a quién perjudica. No, porque lo hacemos por su bien. Siempre por nuestro bien. ¿Viste qué? Porque esto va a mejorar. Entonces vos decís, a ver a quién beneficia, cuántas son las ganancias, qué es lo que van a hacer. Y ojo que no nos pase lo mismo con la electricidad como está pasando en España, ¿eh? Agárrense. Ojo, ¿eh? Porque los españoles, yo tengo contacto, están reputeando por los costos del kilowatt, ¿eh? Sí, sí, sí. Incrementó vergonzosamente, ¿no? Ahora, pero ¿cómo? Es de loco. Es impagable. Imagínate que te venga un consumo, el cuádruple o el quíntuple te funde. Exacto. Por eso hay un serio... Yo, hey, estoy avisando. ¿Te acordás que yo la otra vez te dije la denuncia que hizo el gobierno austríaco que para dentro de un par de años gran apagón en Europa? En realidad era en Europa y en el mundo. En el mundo va a ser. Ahora, ¿quién hace el apagón? Cuando se apagan, cuando hay problemas con WhatsApp u otras tecnológicas... ¿Quién la hace? Ya 15 días antes te dicen, creo que puede llegar a haber problemas. Te lo van como anticipando, ¿viste? Te lo van anticipando. Exacto. ¿Y Doña Rosa qué hace? Hey, muchachos, que una vez pase, bueno, la pegó. Que la segunda vez te lo anticipen y la pegó, la pegó. Pero que siempre te lo digan y pase. Ahí hay como quien dice gato encerrado, ¿no? ¿Cómo? Un gato, vano gato. Un gaterío total, pero del otro tipo de gaterío, como dicen por allí. Cuánto gaterío que hay, ¿eh? Bueno, Manu, realmente fue interesante esta charla, como siempre. La verdad que me llevaste a tu tema. Te di a otro más, pero bueno. Ahí hay de mostrarse un poco tu profesionalidad, ¿no? Que sos una persona, digamos, abierta justamente a plantear las distintas inquietudes sin haberlas programado. No, no, pero el tema de los mapuches y todo eso... Es un tema grave el terrorismo. Vos sabés que eso, y con eso, por eso me enganché, Nes, porque te escuché. Pero el tema pasa por... Lo que se llama, los que hacemos tiro al blanco y todo, y combate. Es decir, prueba por el fuego. Es decir, vos estás en un frente y tirás. Si reaccionas, sabés que ahí no tenés que tirar. Pero si tirás a un lado y no hay reacción, sabés que ahí tenés que atacar. Si vos tenés un gobierno que dice, no, son delincuentes, o nos están tomando por idiotas, o no entiendes las líneas básicas de cómo se hace el terrorismo. Claro. No podés dejar a la gente abandonada como... O dos cómplices. Exacto. Porque acá se dejó a la gente abandonada, ¿no? Sabés cómo se llama eso, por lo menos en mi barrio, eso se llama traición a la patria. Exactamente. En mi barrio se llama. Hay traición a la patria, exactamente. No cuidar lo tuyo, no defender a tus compatriotas, a tus conciudadanos, no defender tu territorio. Es que bueno poder decir, eso es mío, no se puede tocarlo. Claro. Tienes que defender todos los días. Si no, no es tuyo. La soberanía no se declama, se ejerce. Se ejerce. Clarísimo. Querido Manuel, un gran abrazo, brillante fin de semana. Igualmente. Sé que tienes otras cosas que hacer, así que te agradezco como siempre tu participación cada fin de semana aquí en el Globulo y después en la semana seguramente estaremos ampliando otros temas. Pero bueno, hicimos un reconto de lo que pasa a nivel internacional y analizamos también lo local. Esta vez me ganaste vos. Mira que siempre antes de salir al aire digo, no me voy a dejar arrastrar. Pero venís ganando vos hace años que venís ganándole. El presidente, brillante fin de semana, querido amigo, pásalo lindo. El señor Manuel Castro aquí con nosotros en el Globulo Magazine, analizando no solamente algunos temas puntuales internacionales, sino también de alguna manera esto que pasa en el sur del hemisferio, en este área latinoamericana, en América del Sur, es parte de lo que también negocian y manipulan las grandes potencias. Porque acá hay intereses muy firmes, muy claros. Tenemos el tema del agua, el petróleo, el tema de la riqueza actícola que está siendo desbastada por el descuido que tienen los funcionarios de la Argentina. En Chile no pasa eso. Los barcos, los casi 300 o 400 barcos no están del lado chileno, están del lado argentino. ¿Se dieron cuenta ustedes de eso? ¿No es una verdadera vergüenza para estos que dicen ser los políticos que defienden los intereses de la República, de sus ciudadanos, de sus compatriotas? Es muy triste esto, ¿eh? Pero hay que empezar a analizar estas cosas puntuales para que también cuando vayas a votar tengas en cuenta esto, cómo te están choreando a vos las 24 horas metiéndote la mano en el bolsillo con impuestos extorsivos y después liberando para que extranjeros hagan grandes negocios con la riqueza que también es tuya, que a vos te pertenece y que bajaría los impuestos, por ejemplo, si hubiese algo organizado adecuadamente en esta Argenlandia descontrolada que tenemos, si vos regalás tus riquezas, si vos permitís que te usurpen territorio como lo han hecho escondidamente entre gallos y medianoches los políticos en el Congreso de la Nación de la República Argentina, aquellos tipos que vos votaste para que te defiendan y hacen todo lo contrario. Algunos ahora hablan de la casta política, algunos nuevos que se quieren meter en el llano político, hacen referencia a eso, pero ellos no clarifican qué es lo que van a hacer y cómo lo van a resolver a este problema y lamentablemente después cuando están allí en los cargos hacen exactamente lo mismo de los que critican. Esto es lo que se tiene que dar cuenta al pueblo argentino, porque hace seis décadas, como lo vengo diciendo hace años, viene pasando exactamente lo mismo, no se fue ninguno, que es lo que vos ciudadano pediste en algún momento, se reciclaron todos, cambiaron de monta, cambiaron de caballo o de mula, porque muchos no andan en mula, son muleros, son mentirosos y engañadores seriales, se complotan para estafar a la ciudadanía, empiecen a sacarse las vendas de los ojos, dejen de ser obsecuente y de una buena vez sean protagonistas argentinos, ya es hora que eso suceda. Galáctica, otro concepto en comunicación.